¿Alguien se ha sentido alguna vez frágil, si no? ¡Oh! Estoy en la catedraje. Pues soy el abonicano, ¿no? Es como una cosa común que nos pasa a todos, ¿no? Pasa que no, o sea, como que cuesta un poco admitirlo eso, ¿no? Es como... ¿no? ¿Sí o no? Bueno, yo lámigo por todos vosotros. Luego ponéis la canción y es. Que todavía no me he ido Que todavía estoy contigo Que todavía te imagino cada noche agarrándome por detrás Y qué misterio estar contigo Pregúntame si es conmigo O si quizás eres tú que ya no me quieres más Tan frágil Tan frágil A veces soy tan frágil Soy casi intocable Y se me cruza el cable Por falta de definición tan especial Así no puedo respirar Porque me falta el aire Y no salgo a buscarlo Por falta de una solución Que me quita el barrio que hay en mi interior Y este frío que oculta y miente a mi corazón Que todavía no me he ido Que todavía no me he ido Que todavía estoy contigo Que todavía no te imagino cada noche Abrazándome por detrás Y qué misterio estar contigo Pregúntame si es conmigo O si quizás eres tú que ya no me quieres más Tan frágil A veces soy tan frágil Tan frágil